...a esta electora que seguramente quizás es empleada pública o algún beneficio tiene por parte del Estado y el señor se pone al lado de la muchacha mientras, inclusive le habla, algo le estará diciendo mientras ejerce el derecho al voto, voto que por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene que ser un voto secreto. Después el señor agarra su teléfono, que están prohibidos en los parabanos, y manda un mensajito a alguien seguramente a decirle misión cumplida. Estas son las cosas que nosotros tenemos que rechazar. ¿Y cómo se rechaza eso? Votando. Ante esos abusos, ante esas irregularidades, ante esos actos de desesperación, ante esos actos que quieren afectar la dignidad de nuestro pueblo. Nuestro pueblo se tiene que levantar a eso votando, votando en libertad y evitando que esto pase. Los testigos también le hacemos un llamado. No pueden permitir el voto asistido. Al menos que sea una persona que esté en situación de mala movilidad o enferma y que pueda ser acompañado. Una sola persona puede acompañar a la persona que tiene problemas de movilidad.